En Torreón fue desplegada una brigada de ayuda humanitaria para los migrantes que permanecen en los patios de Ferromex. Autoridades les brindaron víveres y les ofrecieron atención médica. Más de 600 migrantes fueron atendidos en una brigada de ayuda humanitaria ante la emergencia migratoria que vive en la ciudad de Torreón, detectando un elevado índice de casos positivos a COVID-19 y de deshidratación. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dio a conocer que el municipio hace su labor de apoyo humanitario en auxilio a los grupos de migrantes que van en tránsito por la región apoyando convíveres y atención primaria sin vulnerar los derechos de los extranjeros. Yo creo que ellos han hecho, yo no he tenido una queja que no lo hayan asumido. Yo nomás creo que nosotros como auxiliares, atendiendo la petición de ellos para poderlos auxiliar en la materia municipal que nos corresponde, hemos proveído de alimentos, de condiciones, algunos víveres, agua, temas para que ellos tengan condiciones de supervivencia, que estén bien, y atendiendo las cosas que nos corresponden, en todos los sentidos, para que no se vulneren, pero también que ellos no vulneren las nuestras. Con apoyo del equipo médico de las Direcciones de Seguridad Pública y de Salud Municipal, fueron desplegados servicios como suministro de suero vida oral, atención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, curaciones, vacunación infantil y aplicación de pruebas rápidas de COVID-19, además de la entrega de toallas sanitarias, anticonceptivos y productos de higiene personal. Héctor Alba, director operativo de la Policía Municipal, detalló que la brigada de atención busca la proximidad social de la corporación con los migrantes, a su paso por esta ciudad, atendiendo así las necesidades primarias de las familias, procedentes en su mayoría de Venezuela, Colombia y Guatemala. Estamos llevando a cabo lo que viene siendo una brigada extemporánea, por indicaciones de nuestro alcalde, estamos trayendo lo que viene siendo víveres, comida enlatada, de parte de lo que viene siendo el Departamento de Salud, se traen vacunas, se traen médicos que van a estar atendiendo a los mismos migrantes, para lo que viene siendo el paso que llevan aquí por la ciudad de Torreón, donde lo que se ha estado viviendo en estos días, hemos tenido una bastante afluencia por parte de los mismos, donde tratamos de que si van a tener el paso por lo que viene siendo Torreón y van hacia otros estados, pues nada más que vean que la atención por parte del municipio, pues estamos aquí a lo que se necesite. Como resultado de esta brigada de atención desarrollada en los patios del ferrocarril, y que será replicada el próximo sábado, fueron atendidas principalmente infecciones en niños y mujeres. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez. En atención a la emergencia migratoria que vive la laguna con la llegada de cientos de indocumentados que permanecen en las colonias...